Noroña una vez más nos dejó con los ojos cuadrados y es que en una entrevista le dijo sus verdades a los compañeros de Morena, noticia que rápidamente se hizo viral en las redes sociales y es que varios medios de comunicación chayoteros, entre ellos El Universal, están afirmando que Noroña despotricó en contra de Claudia Sheinbaum, al respecto Noroña ya rompió el silencio y vaya que cayó bocas y es que ojo familia, una carta que está circulando en las redes sociales está solicitando cosas puntuales y Noroña rompe el silencio, muestra la verdad, porque ojo hay mucha desinformación, pero que es lo que está pasando, porque ojo aquí, esto puede generar conflictos dentro de la 4T, pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo, pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita, y ahora sí, pasemos a la información. Amigas y amigos, lo que acaba de hacer Noroña le está dando la vuelta a las redes sociales, y es que de acuerdo a varios medios de comunicación chayoteros, Noroña se le fue con todo a Claudia Sheinbaum y en contra de los compañeros que al igual que él están buscando encabezar los trabajos de la cuarta transformación rumbo al 2024. En este caso hay video y por supuesto una carta que Noroña le mandó a Mario Delgado buscando que los otros compañeros empiecen a transparentar los gastos que están generando en este proceso. Se le ha dado rumbo al proceso, se ha planteado un marco de reglas y se han generado condiciones de mayor equidad en la contienda fraternal que seis aspirantes desarrollamos. Sin embargo, quedan en pie las inequidades que se dieron antes del 19 de junio, de ellas podemos corregir, la que tiene que ver con la publicidad que varios aspirantes han realizado en bardas espectaculares, propaganda impresa y brigadas de apoyo. No quiero especular sobre los montos invertidos en estos rumbos, pero sin duda es ridículo que se informen gastos por cientos de miles cuando la inversión referente a los rublos arriba mencionados se puede multiplicar con cantidades muy superiores. Me parece que cada uno de los aspirantes debemos informar sobre los montos de ese tipo de propaganda y el origen de los mismos. Pues ahí está la carta que le manda Mario Gerardo Fernández Noroña a Mario Delgado buscando obviamente pues que se genere esa transparencia. Y aquí tenemos el video que varios medios de comunicación están reproduciendo donde presuntamente pues Noroña se le va con todo a los compañeros de Morena. Escuchémoslo muy bien porque esto es importante. Noroña ya rompió el silencio y habló lo que realmente sucedió. Veámoslo. Hay ahí una hay un fenómeno. Va a haber dos semanas de mucho. En dos semanas de mucho no van a poder seguir negando que yo estoy disputando la coordinación. Dos semanas le doy a que esto acabe de madurar. ¿Cree usted que las otras personas que están compitiendo están preocupados de eso que usted dice de una posible sanidad? Bueno pues ellos deben traer sus propias mediciones pero no sé si estén preocupados o no. Veo a dos muy eh como podría decirlo sin no tengo ninguna intención de lastimar a ninguno de mis compañeros compañera pero veo dos de ellos eh muy eh como que está ganando eh el el legítimo derecho de lograr la coordinación como que está excediendo el el motor que debería este impulsarte. Creo que están bueno pues lo digo como es. Yo creo que la ambición los está perdiendo. ¿Quién es? El que tengo es para ver que vea. ¿Diputado? No acusé a nadie. O sea no acusé a nadie. Dije además dije dos compañeros. No dije un compañero, una compañera, el que tengo ojos para ver que vea. Yo digo que no pongan en mi boca palabras que yo no he dicho. Inclusive dije no tengo intención de lastimar a ningún compañero o compañera. Lo dije muy claro y no voy a hacer ese juego perverso. Pues ahí está familia lo que dijo Noroña. Ese pedacito es el que está empezando a difundirse en las redes sociales y como les digo pues el día de hoy Noroña rompe el silencio. Habla sobre esto ya eh que pues obviamente se está prestando para el golpeteo político. Lo que sí es que mandó esta carta pidiendo que haya transparencia, que haya reglas claras, juego parejo, juego limpio. Pero veamos el video donde Noroña explica todo esto porque ojo familia, hay que decir las cosas como son y no ocultar la verdad y la información. Veamos el video. Y eso pues es estar cuestionando la autoridad moral del compañero presidente que es quien se eligió en garante del proceso. Pues se reunió a cenar con ellos. Yo no estuve. Él si estuvo. Ahí hubiera dicho presidente si me hace una trastada yo rompo. Ahí le concedieron todos los planteamientos que hizo. Lo del debate él ya no insistió porque ya no insistió. No. Pero todo lo que pidió que renunciaran, que... ¿Qué otras cosas pidió? Que no se metieran los gobiernos, lo que él ha llamado piso parejo, de verdad. Todos él lo concedieron. Lo único que no le concedieron es la candidatura. Pues esa la tienen que ganar. Como cualquiera. Como yo, como cualquiera. La prensa todos los días subestimándome. Yo no tengo ninguna posibilidad. Mira tú. Entonces planteé eso, que la declaración me sorprendía. Porque habíamos estado en unidad el sábado. En buenos términos. Pero además él no plantea que haya un elemento nuevo que le haga decir lo que dijo. Yo también he dicho, a ver, es que no hay condiciones para romper. Tendría que pasar una cosa terrible. Que hicieran un megatropello y que encima la gente te estuviera impulsando. Que tú estuvieras decidido a dar esa pelea. Yo no veo cómo pueda pasar una cosa así. Pues con el compañero presidente siendo garante del proceso. Él vivió, lo dije, él vivió fraudes electorales toda su vida como para reproducir lo mismo. Pues eso sería un despropósito, un sinsentido. Dinamitaría todo su capital político, su trayectoria, lo que ha sido contra lo que ha combatido, es impensable. Yo confío en el compañero presidente. Confío en el pueblo, por supuesto. En esencia eso es lo que dije. Y luego, bueno, pues empecé, no, pero que piso parejo. Entonces yo comenté que Claudia tenía un espectacular. Que decía Claudia Sheinbaum, presidenta. Incorrecto. Es lo que hemos combatido, que la revista Líder es así chiquitito. Todo chiquitito. Claudia Sheinbaum, presidenta. Los medios parecen estar, salvo los de Cancún, que parece que son hebraderistas, pues muy contentos con que pudiera ser Claudia. Celebran y tal. No estoy diciendo, o sea, no estoy descalificando, estoy diciendo un hecho, estoy relatando un hecho. Y la nota del Universal es infame, golpeando a Claudia, diciendo que yo decía que había una campaña Estado. Pues sí, otro, el aparato Estado antes de que empezara el proceso. Y lo que yo digo, ayer ya no me dio tiempo de hacer la carta que ahorita la debo hacer. Ha estado muy pesado. El calor. Ah, cabrón, cabrón. Y luego ahorita se tronó el Noroña Bus. La banda, saben que es un carro antiguo. Ahora y media de aquí, hombre, se adelantó a Escárcega. Pensó bien, Diego, irse desde hoy. Y en el camino se tronó la banda. Estuvo aquí, fue a Bacalar. Venía de Cancún. Pues ha estado haciendo un buen recorrido, pero no es como para qué. Bueno, pues pasa. Esas cosas pasan. Fue un carro antiguo. Pues se le tronó la banda. Está, reitero, ahora y media de aquí. Ahorita están viendo cómo ayudar. Además se quedó la carretera. Pues ahí está, familia, lo que comenta Gerardo Fernández Noroña sobre este presunto ataque en contra de Claudia Sheinbaum, que pues obviamente es completamente sacado de contexto. Y en este caso sí he visto varias notas de otros medios de comunicación en contra de Adán, en contra de Sheinbaum, en contra de todos las corcholatas, porque sí hay que decirlo. Por ejemplo, yo he visto muchísimos, muchísimos espectaculares de Adán Augusto, quien pues se encuentra también recorriendo todo el país. Y en este caso, pues debemos de buscar romper por completo con todas estas situaciones que pueden afectar el movimiento. Adán Augusto, de acuerdo a la reforma, dijo lo siguiente sobre los espectaculares que le preguntaron. Yo no he colocado ni un solo espectacular, no puedo hacerlo. Mi fotografía y mi nombre son marcas registradas y yo he presentado como 300 denuncias porque quiero saber quién los paga y por qué los colocan. Eso fue lo que dijo en este caso Adán Augusto. Lo que sí, familia, es que esta carta que acaba de presentar Gerardo Fernández Noroña, pues va a generar muchísimo pugna de ahora en adelante y lo más importante que debemos otra vez de recordar es que el proyecto debe de seguir y que al final la cuarta transformación se debe de consolidar. Pero al final, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.